Todo listo para irnos a Discos Factotum porque el día de hoy voy a platicar con el director Mario Mendoza, creador del documental Saiz. Nadie puede vivir con un monstruo. Acompáñenme. Un primer punto fue el gusto por la banda, por su música. De ahí pasé a un siguiente nivel que fue la curiosidad por conocer más de la historia y por conseguir material, fotografías, incluso ver si existía video, todo eso. Y finalmente se conjuntó con que había yo terminado un diplomado de video documental. Entonces tenía ganas de hacer un trabajo, traía mucho ímpetu en hacer un documental y creo que fue el momento perfecto para decir voy a hacer un documental de Saiz. Yo siento que rompieron mucho con lo que existía en México. Quizás sea arriesgado decir que estaban adelantados a su tiempo porque si lo comparas con otros países como Inglaterra o Nueva York o otros lugares, pues tal vez no estaba adelantado. Pero las condiciones en México eran distintas. Entonces creo que en México, para México, sí estuvieron adelantados y sí generaron cambios en el rumbo que estaba llevando a la música. Además de que el momento histórico en el que esto sucede, pues era muy difícil hacer rock en nuestro país. Yo a El Ibride no lo conocía personalmente y pues sí tenía mucha curiosidad de ver cómo era él, su personalidad y todo. Previamente sí conocía a Walter Smith y a Carlos Robledo porque ya los había entrevistado para un fanzine que yo editaba hace años. Para ellos los entrevisté como grupo de Sibel. Entonces apenas yo en esos momentos estaba yo descubriendo la música de Saiz. Yo era más fan o estaba más clavado en el rock en oposición y en Decibel y en Nazca y en todas estas bandas. Entonces cuando ya empiezo yo a adentrarme más en Saiz y que decido hacer el documental, pues digamos a Walter y a Carlos ya los conocía. Ya sabía cómo era su personalidad, pero me daba mucha curiosidad cómo era El Ibride y ya cuando lo conozco, pues veo que era una persona totalmente con mucha energía, hiperactivo y fue algo que siempre lo caracterizó. Así el primer acercamiento fue primero con Walter Smith porque ya lo conocía. A él fue el primero, a Walter, el que le propuse lo del documental, o sea de hacer el documental. Entonces ya una vez que me da luz verde Walter, ya fue cuando él mismo me pasa el teléfono de Illy para que hable con él, también para que esté enterado. Entonces ya una vez que ya Walter me pasa su teléfono, ya yo hago, ya estaba yo aquí en la Ciudad de México porque soy de Monterrey, ya le marco por teléfono a Illy para explicarle lo que quería hacer con el documental. Y pues ya pues él encantado, a los tres días nos vimos ya en persona y ese fue el primer contacto que tuve con Illy. Él tenía un dominio escénico impresionante, o sea él arriba del escenario se movía, o sea lo hacía suyo. Era un frontman muy importante, muy fuera de serie digamos, y eso en el escenario, y ya fuera del escenario pues era una persona muy amable, este, también muy explosivo también, o sea es decir, una persona que muy intensa, muy intensa, y pues en alguna ocasión también se enojó conmigo por alguna cuestión, y o sea él era muy intenso, pero siempre ya cuando se resolvió ese problema, que este, muy muy amable, muy, o sea era un personaje muy este, fuera de serie como digo. De tres años de recopilación, tanto de testimonios, o sea, entrevistas testimoniales, pero también de documentos, de este, escanear fotos, artículos de periódico, de revistas, todo eso, y recolección de material de video, ¿no? Que finalmente siento que esa es como la parte mejor logra, que o lo que más ha logrado, el mejor logro digamos, que tiene el documental, fue el rescate de los videos que existen, ¿no? Este, eso fue un proceso de tres años, y luego ya otros dos años, que vino ya a hacer, pues sintetizar todo, sintetizar las entrevistas y todo, para finalmente ya, este, de 33 horas de material, reducirlas a una hora y media, ¿no? Pues sí, es triste que no haya podido ver el, el resultado, el, el documental terminado ya, sí vi un corte previo, pero no el final final, sí hubiera estado padre que hubiera, que lo hubiera visto ya, y que hubiera estado en la presentación, en la premiere, pero bueno, pues ya fue algo inesperado, fue un accidente automovilístico, y pues de eso nadie se lo esperaba, ¿no? Pero bueno, este, yo, pues sí estoy muy contento con, con el resultado, con lo que se ha tenido, porque sí ha tenido buena, buena aceptación, incluso fuera de, fuera de México también, aquí en México se ha presentado en muchos lugares, tanto en la Ciudad de México, como, como en varias ciudades de, pues Tijuana, Mexicali, Ensenada, Ciudad Victoria, Monterrey, obviamente, pues yo soy de Monterrey, este, Colima, en varias, en varias ciudades se ha presentado, fuera de México se ha presentado en Lima, se ha presentado en Bogotá varias veces, como cuatro o cinco, este, incluso en Polonia, en una ciudad de Polonia también, que no sé pronunciar el nombre, pero este, pero una ciudad de Polonia también se exhibió dentro de una, de una exposición de, de punk mexicano, ha tenido muy buena aceptación, y de hecho, justamente, el día de hoy, se, y acabo de hacer la donación a la, a la Cineteca Nacional, de, para el acervo videográfico, que está en la biblioteca, este es el, el DVD, este, y bueno, doné un DVD al acervo videográfico, entonces ahorita ya se puede consultar en la biblioteca digital de la Cineteca Nacional. Primero, este, se presentó en el 2011, fue la primera vez que se exhibió, este, en el Exteresa, esa fue la primerita, y luego ya hubo varias presentaciones más, en diferentes partes, y el, y en el 2015, este, finalmente ya logró salir, ya oficialmente el DVD a la venta, ya para venta al público, y en esa ocasión, este, se, pues se juntaron los integrantes de, de Science, o sea, Walter y Charlie viven aquí en la Ciudad de México, entonces, si era un poquito más fácil de, ellos estuvieron en la, en la primerita presentación, en la Premiere, pero Dean, el baterista, como vive fuera de la Ciudad de México, pues era más difícil que, que estuviera y todo, pero finalmente, para la presentación del DVD en el 2015, sí, este estuvo presente, entonces, se hizo una, una mesa, Ricardo Bravo fue el, el, pues el presentador, ¿no?, del, del evento, este, y estábamos en la mesa, pues era, Walter, Walter Smith, Carlos Robledo, Dean Stylett, y yo, ¿no?, entonces, este, se juntaron los, los tres integrantes de Science, este, vivos, este, y, pues sí, fue, fue muy, fue muy emotiva esa, esa presentación, por lo mismo, ¿no?, porque logramos que, que se juntaran otra vez el grupo, ¿no?, digamos, y, pues, Silly en espíritu, ¿no?, ya desde antes de que yo hiciera el documental, pues, es una banda de culto, yo sabía que iba a generar el suficiente interés en la gente, lo que sí no me esperaba era de que sí se expandiera, es decir, eh, la gente que, que ya conocía a Science y que ya lo seguía y todo, pues, bueno, ya, este, fue receptiva al documental, pero sí no me esperaba que se fuera a expandir tanto la, la aceptación, ¿no?, o sea, ya nuevas generaciones que, que conocieron a Science y todo, y mucha gente muy joven que pide el documental y todo, entonces, sí, eso sí, la verdad no me lo esperaba, pero sí, en cuanto a que sí sabía que, que, que iba a ser algo de culto, sí, sí lo esperaba por, por lo mismo, que Science y ya era una banda de culto desde antes, lo que no me esperaba era de que sí se, sí se expandiera más, más de lo que yo creía, ¿no? Después de, de sacar el DVD, este, que para mí fue un esfuerzo muy grande, este, precisamente por lo mismo, porque fue con mis propios medios y fue, este, fue, fue algo difícil, entonces quedé muy cansado y dije, bueno, ya, un año sabático que terminaba siendo dos años sabáticos, pero bueno, ya una vez que pasaron esos dos años sabáticos, este, sentí la necesidad de otra vez hacer algo, ¿no? Ya no me hallaba sin estar haciendo entrevistas y todo, y generando, planeando un nuevo documental, entonces, este, me, me aventé a hacer un, estoy realizando ahorita en estos momentos un nuevo documental, sobre la escena Tecnopop mexicana, este, que más o menos también coincide con la segunda etapa de SAIS, que es la etapa en la que ya meten más sintetizadores y, y algunas programaciones de las, de cajas de ritmo y todo, este, entonces, digamos que, pues sí también incluía SAIS, pero no nada más, o sea, ya no estoy enfocado en un grupo, sino que abarca, pues a Casino Shanghai, a Síntomas, Silueta Pálida, Interface, y otros grupos de Tijuana también, Artefacto, Bandana, este, Laplace, así, ese es el, digamos, de lo que trata mi nuevo documental, y estoy tratando de delimitarme en la década de los 80, este, para abarcarlo bien, porque yo sé que, pues, puede haber ahí algunas historias que contar después de, pero siento yo que en ese, en esa década me abarco perfectamente, y de eso va mi nuevo documental. Mi ideal para sacarlo ya, este, para tenerlo listo sería como por ahí de noviembre del presente año, voy a tratar de lograrlo, eh, de si no puedo, pues por lo menos ya tener un buen avance, y, pues, esperarlo presentar a principios del próximo año, ¿no? En Facebook estoy como Mario Mendoza, así, tal cual, en Instagram me pueden seguir como Loco Mendoza, este, Loco Mendoza 13, perdón, Loco Mendoza 13, así, el, 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 Loco es con K, Loco Mendoza 13. Y, pues, básicamente son mis dos redes sociales, administro la, la fanpage de SAIS, hay una fanpage que, aclarando que no, que los integrantes de SAIS no son los que manejan esa página, o sea, yo, yo la, la, una amiga y yo la, la creamos como para los fans, entonces, es administrada por fans, bueno, yo, yo la administro en este momento, este, pero, pero bueno, esa, esa es, este, la, la fanpage de SAIS, pero, así, mías, mías, este, pues, Facebook y, 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 este, a Instagram, Loco Mendoza 13. Pues mira, hay una canción inédita de SAIS que se llama We Did It, este, no, no es de las conocidas porque es, se rasca toda, hay una cinta por ahí, pero, pues, yo creo que es lo que le diría, ¿no? We did it. ¡Gracias!